bueno enemigo de arriba de nosotros va a ti el tuyo con el que va a disparar ha abatido también no, conmigo abatido, abatido si, si, yo jugaba 30 o 40 FPS y ahora tío con menos es una play que tenía de 2014 la tenía pero, ya te digo yo que jugar a 35 o 40 no te te puedes o sea, no puedes si puedes, si puedes pero, bueno pero, ¿dónde vamos? me acostumbré a todo el ser humano vamos a Cuadro vamos a Cuadro y marca Dalton vamos a Pital yo creo que ya cayó gente ahí Pital estáis muy locos ¿en serio que habéis tirado? no, no, no vamos a la lupa, la lupa ¿dónde que había caído gente? no, pero no Eli ¿qué haces este Eli? estoy llegando ah, que hay gente, hay gente, hay gente, hay gente, hay gente hay gente ahí ¿ha batido uno ahí dentro? muerto otro sí, muertos los dos ¿queda un Franco por afuera? ¿dónde? no lo veo hay uno batido adentro hay uno batido adentro que yo batí eso, mi tío hay un Franco que está por aquí afuera que no sé dónde está déjame ver el sensor de la tío ¡ahí está! ¡ahí está! no, me acaba de disparar arriba, ¿no? abajo me subo al techo me subo al techo de aquí se ha bajado el Eli uff, yo pasaría ahí yo iría a la tienda, ¿eh? a tirar aquí arriba el Eli, ¿eh? el basuro está ah, tío, el de Eli dale, 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 ahí sí, sí, estaba, tío, estaba, tío ah, pues ya está, ya se muere si no, tiene auto para vivir ya, listo, me dio la kill perfecto pero le están disparando ya está arrasar más sí, pero le están disparando tirame, tirame tres chamitas si puedes, un paro, tres sí, yo había balas también comisaría no tengo me tiro un B eh, me marcaron la azul, sí, está aquí la azul, sí ¿y otro por aquí atrás? están arriba, están no, han subido ya, han subido están aquí, han subido muerto bueno, ese no era, ¿eh? ese no era, ese no era esos que han subido, sí los que han subido han subido, han subido arriba han subido arriba ¿cuál de puta? se están subiendo, eh el otro lado, mire se tienen que mover, eh se tienen que mover, chavales da igual, se tienen que mover no importa sí, no, mira, ya está es la primera zona vámonos al punto, bro si no, morimos sí, 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 sí ahí tiramos el racismo un poco desde el otro me disparan de izquierda no, lazo, tú ¿cuánto, cuánto, cuánto, cuánto? ¿estamos yendo? entra, va, entra sí, sí, estoy entrando, estoy entrando ¿de dónde te disparan? no sé, bro, ¿por dónde está usted? ¿por dónde está usted? sí, el Monty se está pegando el Monty por ahí va a salir por ahí, creo, eh mira, está ahí me hago un visilazo en esta esquina, eh ahora está arriba va a batir uno tiene espudo eh, remata el Rolf está abatido hay otro ahí rotísimo ah, tío viene zona, viene zona, chavales viene zona uy, uy, hay que correr hay que correr hay que correr ahí, ahí, ahí el camión, ahí autobús hay uno morimos, eh si lo corréis ya voy por el coche yo ya, 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 voy yo te pasa por atrás pide bien el coche y me tumban, tío lo veo, lo veo lo veo, lo veo no, bueno, ya va, ya va me están disparando de la casa de la casa lord, de la casa los de la casa no fallan ni un tiro ahora cuida con el coche el coche se bajó y ahí eran dos o tres, eh ayúdale apóyale, apóyale seguro y en azul había otro arriba mira, bajó otro bueno enemy soldier arriba, arriba de nosotros no, no va, tío el tuyo, con el que va a disparar está por ahí ha, tío, también ha, tío, ha, tío no, conmigo ahora, 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 ahora va, tío ahora, tío, ahora, tío bueno, bueno, bueno joder, qué rata buena, buena, buena ¿te da tiempo? sí, sí, sí bueno, bro me acabo de hacer una triple con el cargo, bro qué lacra yo los reventé a todos mira, mira mira, mira bueno, esta gente no era mala, tú por favor no, no, pero yo pasaría ahora ok, ok, nice buena, buena info bueno ¿es en abajo? ¿en justo el naranja o arriba? arriba la naranja ah, bueno pues creo que me ha bajado bajo aquí bajo aquí va batido ¿está todo, tío? ¿buena? te voy a mover para abajo sí, muévete, muévete aquí tengo yo ¿hay más o qué? creo que queda uno hay chaleco aquí si no tenéis ¿no? ¿estoy yo? hay más cara aquí ah, bueno mira, eso es muy bueno sí, ahora, ahora subimos tengo mucho dinero acá tengo que vivir aquí lo dejé a un tiro, bro a un tiro lo dejé muerto está aquí fuera, muerto ha batido uno ¿dónde? aquí allá hay otro no, está yo he visto estar aquí en la torre hay otro, ¿eh? hay más, hay más no, que está enfrente lo veo, lo veo, lo veo está por el edificio no sé dónde no sé dónde más o menos por ahí la ventana está 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 ¿puedo caer? ¿puedo caer? ¿puedo caer en mis almas? esto me bajo a mí, tío es que no me sale el destello ¿eh? estoy usando una mira por cuatro o por veinte del Cold War hay pillo al Funko, tío ¿puedes tirarme ¿puedes tirarme algo, eh, tú? también puede sí, sí, yo te puedo tirar algo yo te puedo tirar una Mac vale, pues sí tírame una Mac si es que llego vivo, claro ok si tenéis balas y chasas de puta madre te vas a hacer una CR Max si quieres una M4 ahí está la Mac ¡eh, dispara! aquí voy a pushar, voy a pushar pusho yo también si pushamos no, qué tonto soy le quité placa no, qué tonto soy, tío yo lo he rendido yo le he rendido me están pegando también desde el monte, eh no está aquí, bro así, el escudo bien, buena desde el monte, eh aquí hay una AC wow, tío ¿puedes tirarme pasta? yo creo que pillo chapas no, tiro caja tiro caja y si tenéis caja, tenéis caja de en plazo yo tengo ocho placas ahora, eh de atrás, de atrás, de atrás, de atrás del monte de la opción o de suelto tres placas no, el WTF, no le doy el medall, no le doy yo jo, balas, no traís nada, ¿no? balas sí, toma vale, voy, es que tengo treinta, tío nice yo de eso lo uso nice no le veo al del monte, bro no, como te lo creo estaba corriendo por su vida ¿qué hacemos? buscamos aquí dentro morratillas hombre, mala idea no es mala idea no es yo no lo veo yo me quedaría aquí a ver o subimos subimos por izquierda pero es que yo creo que cae mucha gente uno en la montaña si cierra arriba hay que subir por izquierda si no podemos subir, eh sí, sí, hay que subir por izquierda venga, para izquierda sí, sí, hay que subir por izquierda sí, sí, hay que subir por izquierda buenísimo bueno, bueno, tío bueno, bueno queda gente por aquí, ha venido el morado miran, tres teams, eh tres teams, tres teams de cuatro hay un team en morado y un team en verdes un poco, ¿no? puede ser puede ser el morado, el morado había uno mira, camión mira, hay que subirse estos pegados que están dando se están dando los dos teams un team aquí y otro team aquí, ¿eh? lo veis dos teams primero subir primero subir están disparando para sur otro cabrón primero subir nos tenemos aquí de espaldas, ¿eh? nos tenemos aquí de espaldas voy a por ellos no disparéis, ¿eh? si no lo tenéis claro, no disparéis vale, vale yo voy por derecho ahí hay que ir por el terror, eh me están apuntando vale, voy, voy, voy me juro, me juro uno ahí, otro allí no, me disparan por la espalda aquí por la espalda ahora no, 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 no hay que ver la espalda aquí no, 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 no tenemos aquí de espaldas claro hijo de puta, bro no, yo no sé yo no sé la gana la espalda, tío yo también yo le subí yo le subí por la espalda pero había otro team que estaba más partas mío, campeando En esa casita habían 4 Había un gen tío campeando en esas casitas Ellos en el monte Ellos en el monte